si mezclas bicarbonato con vinagre de manzana en ayunas obtendrás un montón de beneficio para la salud y dirá por qué no supe esto antes sean todos bienvenidos a disfunción en el tip les invito a suscribirse al canal y a compartir este vídeo hoy como siempre le tenemos un excelente vídeo una receta impresionante usted dirá un milagro para la salud el agua tibia con vinagre y bicarbonato se va a tratar de un remedio sencillo de hacer los ingredientes son fácil de conseguir así que vamos a decirle todos sus beneficios a continuación vamos a empezar a decirle por qué combinamos el vinagre con el bicarbonato el bicarbonato de sodio y el vinagre tienen ph opuesto es decir alcalino y ácido respectivamente lo cual permite que podamos tomar esta bebida sin perjudicarnos son muchos los beneficios del vinagre de manzana nos ayuda a eliminar toxinas gracias a su contenido en azufre y además actúa directamente sobre el hígado ayudándonos a metabolizar mejor las grasas previene las infecciones urinarias y cuida nuestros riñones ya que nos ayuda a mantener limpias las vías urinarias y la orina ácida aumenta nuestro metabolismo y elimina los excesos de grasa de nuestro cuerpo lo cual nos ayuda a desgrasar es un gran diurético porque nos permite eliminar el exceso de líquido de nuestro organismo previene la sequedad ocular gracias a su contenido en vitamina A también mejora los procesos digestivos debido a que es rico en enzimas combate el estreñimiento mejorando el estado de nuestra flora intestinal desinflama las enzimas las encías en cuyo caso recomendamos agitar un poco primero cuando lo tiene en la boca estilo cálgara antes de tragarlo elimina la mucosidades en caso de resfriados y sinusites reduce los niveles de colesterol triglicéridos y ácido úrico y es muy larga la la lista que tiene que este remedio puede hacer le vamos solamente a decir todo lo más importante le vamos a hacer a decir que es muy importante la preparación la preparación la preparación es una de las mejores cosas que debemos hacer si no sabemos preparar un remedio probablemente no podemos enfermar si le echa mucha cantidad o poca eso es una medida exacta se lo vamos a hacer para que usted vea cómo se prepara primeramente hervimos el agua el agua ya cuando vamos a ponerlo en el vaso debe ya solamente a estar tibia la razón por la cual hay que hervir el agua alguna gente pueden preguntarse por qué porque este tipo de remedio esta mezcla el bicarbonato y el vinagre no debería llegarle al hígado en agua fría porque lo podría enfermar tampoco hay que olvidar que la tos el dolor de garganta previene los calambres musculares gracias a su contenido en minerales y mejora el estado de nuestra piel también el cabello gracias a su contenido en vitamina y minerales recuerde que toda esta información que le hemos dicho y más están en la descripción del vídeo así que si usted nuevo en el canal no olvide suscribirse y compartir este vídeo el compartir es un gesto de buen vivir vamos a hacerle la receta de inmediato cómo se prepara lo primero que vamos a hacer el agua está tibia solamente se hierve debe tomar la no es caliente que tiene que tomarla pero si un poquito tibia por lo que le dije del hígado una cucharada sopera de vinagre de manzana no más de una cucharada ahora tenemos simplemente ahora el bicarbonato no se puede consumir en grandes cantidades porque puede hacer daño es muy fuerte una pista eso es una pizca esto es una cucharita pequeña vendría siendo un cuarto de cucharada d de cucharas sopa vendría haciendo eso un cuarto solamente lo dejamos ratito para que el agua el agua va a aclarar porque está en la forma química cuando se une el vinagre y el bicarbonato ya está listo para tomar se ve un poquito marroncito por él porque es el vinagre no es vinagre blanco pero si puede usar cualquier color de vinagre les recomiendo de manzana es el mejor para este remedio como lo va a tomar debe tomar un vaso en ayunas y en la noche antes de ella descansar por lo menos una media una media hora o una hora antes se toma otro vaso lo hace por una semana descanse una semana si necesita más para recuperarse vuelva y repítalo así que si a usted le pareció interesante este vídeo salud que le aproveche y que resuelvan sus dificultades de enfermedades y dolencia que el señor me lo bendiga por mañana y siempre aquí le dejo tres vídeos de lo más relevante del canal y el logo del canal para si no está suscrito se suscriba adiós mis amigos